Déjenme decirles que a partir del próximo viernes, nuestro amigo Leo Apodaca de Guaymas, Sonora va a tener una sección en Arre Mago, va a estar contando chistes, por supuesto van a ser chistes sanos porque son las horas familiares de 1 o 2 de la tarde. Entonces si usted tiene algún chiste sanito que lo pueden escuchar sus hijos, se lo pueden enviar a a leoyombacoapodaca.com Ahí les espero, aplausos. Así que ya saben, esto va a ser en Arre Mago todos los viernes, una sección chiquita. Vamos a ver cómo se va a escuchar. Pero ahí va a estar con nosotros el Arre Mago. ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es el Mago!